qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city quiero agradecer porque ya somos 128 mil suscriptores de verdad muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han estado suscribiendo también muchísimas gracias a las personas viejas que tienen ya mucho tiempo estar suscrito a este canal por supuesto de verdad muy agradecido por tanto apoyo que he recibido últimamente en los vídeos con los likes con los comentarios etcétera de verdad muy agradecido se los agradezco de corazón van así que bueno pues en este vídeo como están viendo en el título muchos me han preguntado joker como hago para que me aparezcan las otras islas porque sólo me salen como 7 8 como hago para que me salga el resto de isla van no había hecho este vídeo porque claramente no me había salido lo que será lo de expansión lo de expande y nada pues mañana domingo mañana domingo 15 sale lo que sería el evento de cruce la tercera cuarta parte si no me equivoco por cierto ahorita están dando muchas monedas en los torneos son las pruebas que estas monedas nos van a servir para completar para completar no para conseguir al último dragoncito que es muy complicado de conseguir porque viene costando alrededor de 24 mil monedas y con estas monedas de torneos pues nos va a ayudar bastante va a no perderse ninguna recolecta por supuesto y bueno pues claramente yo hace semanas subí un vídeo de la guía completa de esta isla fantasía van ok vamos a quitar todo esto muchos anuncios joder aquí están 35 minutos para mi otra tanda del cine de agón los obsequios muy bien vamos a recoger lo que será la recompensa ayer viernes 13 estaban dando dos gemas o tres gemas si no me equivoco no sé pero bueno pues ya las orbes sólo me van a funcionar para potenciar a mis dragones vamos a recoger aquí las orbes del dragón mo o el otro dragón si no me equivoco es el dragón froyo del dragón follo ok vamos a quitar esto que tenemos ahora acá muy bien voy a recoger todo mi oro con con speedy gravy vamos a recaudar todo muy bien ahorita voy a entrar hasta ahorita voy a entrar a lo que sería la isla fantasía no quería entrar aquí tenemos lo que sigue el sendero el sendero descubierto del dragón como se llama super espía que bueno pues no hay que conseguirlo la verdad no les recomiendo que lo muevan así que cuando termine el sendero el super espía va a venir el otro dragoncito que es de la antepenúltima fase de crucer aumentito donde está aquí está este evento de cruce que bueno pues ahorita está actualmente combinando el peje lagarto el lagarto con el super espía nos va a dar el pajarraco ese y mañana que sería 15 claramente mayor un vídeo así que estar suscrito a mi canal mañana un vídeo combinando el pajarraco con el dragón fantasía bromista que bueno pues el pajarraco lo tengo que comprar en una oferta porque ahorita incluso no lo puedo sacar va a venir costando 300 gemas de seguro porque el lagarto costó 250 gemas así que este dragón por supuesto el pajarraco vendría costando 300 gemas alrededor no así que bueno pues qué más tenemos por acá oferta de estos dragones del mundo ancestral se llama la semana de la rareza no me interesa y aquí tenemos lo de expande te lo de expansión mejor dicho hay un 50% de descuento al comprar isla pues fácil muchos se preguntan yo creo cómo haces para que te aparezcan todas esas islas que aún no me aparecen a mí pues es sencillo lo que tienes que hacer es comprarte las islas por ejemplo para que te salga la arco iris y la de hielo si no me equivoco tienes que comprar la de oscuridad cuando llegas a comprar esta de oscuridad se te van a desbloquear estas dos van cuando llegas a comprarle arco iris se te van a desbloquear estas dos y ahorita yo que voy a comprar la isla gótica se me van a desbloquear las últimas dos que me van a aparecer aquí ya saben que para la próxima semana para alrededor del 2021 de este mes de julio creo que para el 20 si no me equivoco no creo que para el 18 aproximadamente 17 18 va a venir una isla premium donde esa isla va a venir con gemas orbes de todas las rarezas hasta heroico por supuesto y va a ser una isla premium donde no se va a comprar con gemas ni con oro sino con dinero real es como una oferta de un dragon big donde claramente tienes que pagar 20 dólares para llegarte a considerar el dragon big así que así va a ser una nueva isla va así que volvamos al grano vamos a lo que sería comprar la isla gótica ya para que me salgan las otras dos islas son 300 gemas vamos a pagar 300 gemitas por acá y ahí tenemos lo que de la isla gótica me encanta bastante el diseño la verdad de la isla gótica perfecto ahí la tenemos y como verán me aparece yo pensaba que me iban a aparecer las dos últimas de aquí pero pero bueno pues sólo me ha aparecido una entonces tengo que comprar tengo que comprar esta para que me salga la última pero dado el caso es así como soy como se llegan a aparecer las demás islas y todo eso comprando una te van a aparecer las de un en poco por ejemplo yo compré la isla oscura está la calavera si no me equivoco si se llama compré la calavera y me aparecieron claramente estas dos la arco iris y la de hielo cuando yo cuando yo perdón compré la de las arco iris me apareció la gótica y está por acá y ahorita que compré la gótica me ha aparecido esta que tenemos por acá aquí tenemos lo que serían los escombros como por así decir no más espacial está muy chica la verdad este diseño creo que no lo había visto es idea mía que ha cambiado ha cambiado el aspecto para los que para los que han tenido esta isla ya comprarse bastante tiempo cambio el aspecto o no porque se me hace que no era así pero bueno pues voy a expandir me ya saben que esta cuenta no la tengo vinculada con facebook así que tengo que comprar las expansiones con gemas no con oro que eso bueno espero que le den like el vídeo joder espero que le den likes porque bueno pues expandir más y con gemas es muy doloroso por cierto para la próxima semana vienen muchas sorpresas para este canal así que estar suscrito por supuesto sería genial llegar a los 130 mil en todo este mes de julio faltan 15 días para que termine este mes de julio y o sea en 15 días llegar a los 130 mil o sea 2 mil suscriptores en 30 en 15 días pero no sería súper comenzar el mes de agosto con 130 mil suscriptores sería súper genial tengo un billón 500 500 mil de o sea un billón o sea si un billón 500 mil si un billón 500 mil y pues nada voy es que no quiero mover en esta isla fantasía porque claramente si muevo no voy a llegar a conseguir el último dragón por cierto ahorita ya con ya tengo nueva nueva no más velocidad de internet así que los directos vuelven el lunes o martes ojalá sea lunes si tengo tiempo por la noche voy a hacer directos el lunes porque yo voy a comenzar a subir copas porque el lunes sale la nueva arena de primario y claramente bueno pues el lunes van a tener un vídeo bueno tres vídeos de seguro pueda subir el lunes o sea hablando de la de la isla primaria alimentando dragones al 40 comprando comida gastando gemas creo que puedo gastar unas 1800 gemas es el cálculo 1800 gemas en comida espero que salga pronto oferta de comida de 6.3 millones de comida por 150 gemas que lleva su tiempo de que no sale lo que sería dicha oferta de comida está raro la verdad está muy raro no sé por qué pero bueno falta el último combate aquí que donde está aquí faltan nueve horas son las tres casi a la una de la madrugada de esa hora sigo despierto muy despierto la verdad me dio a gozar muy tarde hasta como a las 23 de la madrugada me vengo durmiendo y no es cosa mía sino es que es cosa del insomnio pero bueno pues aprovechando que tengo insomnio me quedo despierto jugando viendo series o viendo la misa por supuesto no como vamos en el cofre que bueno pues que un día y medio vamos cofre nivel 4 llevo 80 puntos en serio chingada madre pensaba que tenía más voy a gastar gemas para hacer más puntos porque dije que hay que hacer 500 puntos creo que es cuando el vídeo algo corto y todo eso por cierto cuando viene costando la otra isla 400 gemas si este vídeo llega más de si este vídeo llega a mí me gusta en menos de 24 horas o sea para mañana cuando yo mañana haga el vídeo de haciendo los cruces mañana me compro esta isla por 400 gemas va a chingada madre la compré por 400 que verga o sea le di por error espera esto hay que confirmarlo no no mames no chingue mames o sea pinche la isla para yo pinche la isla pero claramente me tiene que dar confirmar para comprar la isla porque son más de 50 gemas a la verdad holo burgo joder yo quería pedir mi me gusta para mañana ok ese vídeo tiene que llegar a este vídeo tiene que llegar a mil me gusta más de mil me gusta por favor es que o sea yo mismo la cago si es que yo me pasó de pendejo la he cagado muy bien joker las cagado típico de ti joker típico de ti cagarla pero bueno pues llegando a 128 mil es una buena forma de cagarla por supuesto muy buena forma diría yo y nada pues quería o sea claramente con eso una compra más de 20 gemas le tienes que ahora confirmar dos veces al pago de 400 gemas y yo solo pinche una vez y se me compró automáticamente no hice nada está raro la verdad pero bueno ya me ahorro para un futuro comprarme esta isla creo que para lunes vuelve volver a recargar gemas porque o sea hice el cálculo y son 1800 gemas que tengo que gastar en comida para subir a tres dragones al nivel 40 o sea casi 2000 gemas después tengo que hacer directo ese mismo día en la noche gastando gemas así que alrededor de 500 de más me puedo quedar para el lunes en la noche con 500 gemas vaya 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 que derrocha ahora eres joker y después dicen que no eres narco joder pero bueno para la próxima semana se vienen cosas buenas al canal les voy a un spoiler para los que llegaron en esta parte puede ser puede ser no estoy confirmando nada puede ser que para la próxima semana confirme un sorteo de gemas pero que muy bueno va así que para los que se llegaron a esta parte y nada pues a lo pendejo compré otra isla pero bueno espero que este vídeo de mi me gusta en la descripción están mis redes sociales y comenzarán seguirme en instanar chicos que para la próxima de la primaria estaré publicando cosas ahí en mi instagram seguirme en twitter en mi página de facebook y por supuesto mi perfil de facebook yo me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo guaposo lo pendejo gaste más de 700 gemas 800 gemas no es la próxima vídeo guaposo chao chao los amo love you también mi tío